Bueno, un saludo, buena noche para todas y todos. Bueno, vamos a hablar, ya habíamos hablado de este caso, ya las vi, miren, aquí van. Habíamos hablado de este caso unos días, el tema de la hormiga arriera. Pues, ella llegó primero que nosotros a este planeta, un saludo muy especial a toda la gente que ya comienza a conectarse. Pero hoy está generando impacto en dos puntos. Uno, en la casa de Richard, que ya recogieron la tierra que está aquí, pero ella todavía tiene entrada a esta zona. Uno, si ustedes la ven, mírenla aquí. Mírenla aquí. Y dos, me dice Richard que anoche le dieron garrote a este poste para tumbarle, le dieron porra a este poste para llevarse el hierro, me imagino. Se sacaron un cable que viene aquí. Miren, le estuvieron dando a este cable. ¿Este cable es de qué? De teléfono. De teléfono. O sea, que falta ver si la gente se va a quedar sin línea telefónica aquí en la urbanización Venezuela. Nos sacaron la cantidad de ramales. Sí. Los quemaron ahí. ¿Y la policía no llegó nunca? Llegó la policía. Cuando llegó ya se habían ido. Pero es que lo estuvieron ahí por Mercatoño. Antes que lo tuvieron con la mano en la mano. ¿Y de dónde quedaron todos esos ramales? ¿De aquí? Aquí quedaron. Terrible, ¿eh? Entonces, mire, esto es lo que está pasando con los habitantes en condición de calle. Pero, más allá de eso, aunque aquí hay un poste metálico al lado, si podemos ver, le dieron tanta porra que, mire, esto está hecho un hueco. Miren, el poste se ve de un lado para el otro. Prácticamente requerimos de energía de Encali hacer la visita. Miren, si ustedes ven, allá vemos. Y a eso le sumamos que la hormiga arriera, pues está regada totalmente aquí. Richard nos ha encargado. Venimos con uno de los cebos que ustedes han visto que colocamos normalmente. Se llama Efectivo. Es un cebo que lo vamos a abrir sin tocarlo por dentro. Se abre la boca. ¿Con una típerita? No, de una vez, Richard, él es de esos que son como los de abril a eso, pregable. Vamos a abrirlo. ¿Por qué? Vamos a echarle, por ejemplo, donde está la cortadora y la cortadora es esta. ¿Por qué toca hacer este tipo de labor? Porque, lamentablemente, la hormiga arriera en estos momentos puede generar riesgo. A esta vivienda puede generar riesgo. A los postes que están aquí, ellas normalmente pueden hacer unas cavernas o puede tener un camino de más de un metro de profundidad de aquí para abajo. El Dagma, el control que se hace con el Dagma es tratar de buscar la reina. Y una vez ubicada la reina, pues hasta ahí llega el hormiguero. Pero hoy vamos, entonces, a mirar el camino, Richard. Según esto, por aquí van. Por aquí van. Mírenlas. Están trabajando. Ellas son... Trabajan de día y de noche. Ellas lo que están es preparándose para el próximo invierno. Bueno, entonces, si ustedes ven, alcanzan a observar, vamos a mirar, miren. Miren, ahí lleva. Coloquémosle ahí, Richard. Vamos a echarle ahí el efectivo así como regadito. Eso. Así como regadito por el camino. Esto es un control biológico preparado por unos especialistas del zoológico de Cali. Se llama efectivo. A nosotros nos ha funcionado en algunos sitios donde se ha utilizado en especial... Hola, variedad de este gil, un saludo. En especial allí en el Parque Recreativo y Cultural de la Orqueta. Igual allá en la parte de Golondrinas, donde llevamos también eso. Entonces, la forma de echarlo sin tocar el cebo es así como lo está haciendo Richard. Entonces, ellas comienzan a olfatear. Esto es preparado como una vena. Es preparado con algunos elementos igualito a lo que es una hoja. Entonces, ellas lo van llevando a su sitio donde la reina. Comienzan a hacerle... Este grupo es muy organizado. Entonces, en la hormigarriera hay cortadoras, hay soldados. En la hormigarriera están los que se encargan del hongo. Sí, por donde ellas van caminando para que se lleven el control biológico. Entonces, digamos, miremos. Esa ya acaban de encontrar. Mira, hay algunas que ya empezaron a cargarlo. Un saludo para Mariana López Palacio. Hola, Mariana. Todo aquí en el embalse de Caña del Alejo, en la parte externa. Aquí en el barrio Urbanización Venezuela. Donde, repito, pues el tema de hormigarriera es complicado. Si ustedes ven, es bastante extenso. Miren, la cantidad de bocas, de entradas que tienen. Por donde las cortadoras van caminando y llevan las hojitas. Y aquí ya comienzan a cargar, miren. Aquí ya comienzan a cargar el control biológico. Mañana estaremos en Tigo. Para ver si solucionamos este problema. Que nos van a hacer la señal muy rápido. Entonces, ellos comienzan a cargar este control biológico. Lo llevan al hongo. Recuerden que ya lo que hacen es llevar la cantidad de hojas y todo lo que recogen. Lo van llevando a un sitio. Donde van amontonando y comienzan a generar con un proceso salival el tema de un hongo. Un hongo que es el que alimenta a la reina y que finalmente, pues con lluvia y todo, lo que hace es que la reina tenga el alimento necesario para los meses que llegue el de lluvia. Pues bien, con este control biológico, el hongo no va a perder. Entonces, queríamos compartir con ustedes imágenes del tema por algo muy sencillo. Pues por un lado, estos habitantes de condición de calle, el daño que hicieron al poste. Y por otro lado, pues el tema de la hormiga reina. Hola Gloria Amparo, un saludo para ti y para tu familia. A la gente de la urbanización Venezuela. A esta hora estamos, pues, utilizando el control biológico efectivo. Eso lo llevan las cortadoras al sitio donde están guardando alimentos, el hongo. Y finalmente ese control biológico, pues lo que hace es natural. Esto no es tóxico, pues, este control biológico que yo estoy realizando, que estamos utilizando. La otra forma de hacerlo es buscar las entradas, los orificios, buscar a dónde arrancó el hormiguero. Y con algunos grupos, en especial del DACMA, que todavía no sé si ya están contratados. Porque este año la contratación ha sido más demorada con la alcaldía. Pues, comienzan a buscar a la reina. Y si tenemos fortuna y se encuentra la reina, pues ahí quedarían. Entonces, digamos que estoy en el barrio Urbanización Venezuela. Aquí a un lado, joven. Hola. ¿Cómo vas? Donde este poste rápidamente hay que trabajarle. Aquí está la numeración del poste. Mañana, con un poquito más de visual. Reportar el poste con este número. Porque primero, pues ya saben, se están llevando el cableado, parece que es de teléfono. Le dieron garrote hasta quemadas. Y pues, este poste ya ahí está flágil. Ya ahí donde está, pues, está presentando en cualquier momento volcamiento. ¿Qué lo sostiene prácticamente? Si le dieran esta noche un poquito más de garrote, lo que lo está sosteniendo en este momento es este tensor que está aquí a un lado. Pero es peligroso. Es peligroso. En este poste están las entradas de la hormiga arriera. A ver, me dice. La fuente de mi casa, de ese lote de Lomerito, nos tiene aburridos. Hay muchas plagas, ratas, caracoles, hormigas, zancudos. Nos tiene súper aburridos. Bueno, hay que hablar con Lomerito. Ahí en Lleras, ¿no? El lote de Lomerito es el de Lleras. Subiendo ahí por los chorros, chorritos, ¿no? Muy bien. A Javier López, a Adriana Carvajal, a Gloria Amparo Muñoz, la gente del barrio Humanización Venezuela. Entonces estamos realizando el control de hormigarriera ideal para formar un hongo. Entonces, es un procedimiento que se realiza con el DAGMA. Es un procedimiento que hemos venido realizando con la comunidad. Y, pues, efectivo. Efectivo es un control biológico. Normalmente la gente usa otros elementos químicos que son tóxicos, peligrosos. No, este no es peligroso. Genera otro tipo de acción. Y, pues, al destruir el hongo, pues, prácticamente no hay alimento para la reina. Pues, miren. Entonces, ahí es un de Lomerito. Ratas, caracoles, hormigas, zancudo. Hay que mirar si es caracol africano. Quiero, compañero Alex Guerrero, ¿cómo te va? Entonces, digamos que esta es la forma de hacer control biológico sin generar impacto, ni riesgo a los perros, ni a los animales que de pronto se acercaran aquí mañana. Y, lo hacemos con este control que se llama efectivo. Lo preparan en el zoológico de Cali. Entonces, miren qué cantidad de hormigas. Ahí van llevando, miren que iban metiéndolo, lo van llevando. Algunos lo van cargando. Y, por ahí es el camino de la cortadora. Por ahí es el camino de la cortadora. Ella lleva ese control biológico al sitio donde van a empacar. Haga de cuenta que tenemos unas piezas subterráneas. Allí se guarda el alimento. Que finalmente tiene un proceso realizado por ellas. Y se convierte en un hongo que es el que alimenta a la reina. Si el hongo que alimenta a Richard, hemos aprovechado. Que Richard estaba bastante preocupado en esta zona. Y estamos colocándole este control biológico aquí en este sector. Esta es Televery, Televisión Comunitaria, la Televisión Ambiental, la Social, la Comunitaria, la que te acompaña. Esta es la Televisión del Barrio, de la Comuna, de Cali. Y de Siloé para el mundo entero. Bueno, lo bueno con este control biológico es que no ha llovido. Por lo menos ayer cayó un poquito de agua, pero no ha llovido. No parece que va a llover hoy. Y es más efectivo en la medida que no llueva. Y lógicamente, pues todo lo que tiene el control como tal, funcione dentro de la alimentación de la hormiga. O sea, para el tema del hongo. Esta es la información que teníamos desde el Barrio Urbanización Venezuela. Desde esta esquina, antes de llegar a lo que conocemos como el Corredor Ecológico, aquí en la casa de Richard. Aquí es la primera casita que encontramos aquí. La casa de cambio de poste, o por el contrario, pues se le van a hacer. Está como en el aire. Claro, está como en el aire, ¿no? En el aire. A Álex Guerrero, que hace parte del Cablemío. A Yamilet Yafuén, Siloé, Cali, Colombia. A Javier López, nuestros compañeros de radio, la gente que está en el exterior. Pues bien, entonces vamos a hacer ya el cierre de esta transmisión. Si llegara un perro ahorita, no tiene ningún riesgo. Si viniera un gato, no tiene ningún riesgo. Por eso se llama control biológico. Es preparado por los expertos del zoológico de Cali, que ya conocen del tema. Y la idea es que al llevarse esto al hongo, donde van a crear el hongo, las hojitas que cortan las hormigas y que llevan, y tienen algunas entradas, se convierten en un hongo. Y ese hongo es el que alimenta. La que hoy está como la reina. Y allí, ¡oh! La mejor hamburguesa de la Comuna 20. Wilbur, Wilbur. Y lógicamente, pues, esa es la otra manera. Entonces, estamos aquí. Esto está ocurriendo aquí. Esta es la casa de Richard, aquí en el barrio Urbanización Venezuela. Cerramos esta nota a través de Televel y Televisión Comunitaria. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Variedad Estejil, Mariana López, la gente de España, Gloria Amparo Muñoz. Todos, por el tema del dengue, dependiendo cómo está la zona, con el mapeo, pues así mismo se hace el control de roedores. Ellos tienen unos cebos que colocan específicamente en algunos puntos estratégicos, le hacen seguimiento, porque casi siempre tenemos algunos problemas con roedores, con vectores. Por ejemplo, en estos momentos, hacia el lado de Calima, hacia el lado de esa zona de Cali, se han estado haciendo algunas fumigaciones que no son tan efectivas. Aunque pasamos agua limpia, comienza a colocar su larvas ahí. Es un zancudo que lo conocemos como el pata blanca y es el que nos genera el dengue, que sí es un peligro, porque son síntomas similares a una gripe, pero terminamos con problemas bajándonos la defensa y muchas veces un dengue hemorrágico, cuando la gente comienza a botar sangre por la nariz, que es donde le bajan las plaquetas y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Recomendaciones? Pues si yo voy a recoger agüita...